Yo nunca imaginé el cabello en la sien de mamá, más que gris, hasta que descubrí a esta joven feliz, esa flor que ya fue. No la creí capaz de hacer ni dar umbral a otro ser, hasta que descubrí a esta rubia feliz del color de la miel. Y temo que olvidé que antes de ser quien es, te llamaba la mamá. Sufrío y se entregó como cualquier mujer a un amor ideal. No la creí capaz de rebeldía ni de placer, hasta que descubrí a esta joven feliz, esa flor, oro y miel. Y nunca imaginé que mamá sea hoy, más bonita que ayer. Para quien sin pasión y sin vértigo ya acaricia su piel. No la creí capaz de hacer ni dar umbral a otro ser, hasta que descubrí a esta joven feliz, esa flor que ya fue. Hasta que descubrí a esta joven feliz, esa flor que ya fue. Hasta que descubrí a esta joven feliz, esa flor que ya fue.